hola gente soy el video y que estoy aquí jugando la lesión de la celda link to the pass vamos a donde lo dejamos si esta vez sí porque si me fijé dónde estaba el portal secreto para pasar y bueno vamos a seguir la de ahí hay otra forma de pasarla viendo pasarla con el gancho y todo pero yo me fui para cualquier lado esto es para que te diga esto te dice las direcciones en caso de que tengas que el mapa no sé qué tiene que ver quizás en otro momento pasa dijo que la casa esa era como una guarida de ladrones y que antes y que el jefe de los ladrones era ciego bueno tenemos que pasar por acá ahí abajo esa piedra enfrente está no puedo mover hay un atajo podría haber pasado usando el gancho metiéndome por otro lado en el mundo de la oscuridad pero el mundo oscuro mundo la oscuridad importa nada bien a esta por ahí vamos a pasar por acá va a haber un tipo que arriba que lo voy a matar solo para darme el gusto vamos a por acá vamos a ir para abajo y acá esto le puedo dar con el martillo eso solo para ver si tiene algo me lo tenía no yo era de las veces que están los árboles así es porque tienen algo bueno esto es todo lo que me fijó en la guía me fijó por detalles así no más bueno ahora estoy en el bosque de nuevo hay un pájaro huesudo que voy a terminar matando solo para darme gusto ahí hay un fantasma no hay una buena cantidad de corazones por acá tenganlo en mente es como que no vayan a salir siempre pero por casualidad tengo que llegar como hasta el fondo ahora en vez de troncos hay esqueletos no bien porque este mejor que haya esqueletos pero ustedes entienden de que hablo y si no no los culpó porque así se yo bien por acá no era ahora tenemos que andar dando vueltas solo para encontrar el camino que mientras tengamos el rayo espada importa poco porque podemos pasarlo todo por arriba y pasa a través del pasto y todo así que un segundo voy a andar cerrando cualquier otra cosa que tenga para atrás para por la duda que se me lagó un poco porque es alguna que otra página toma bastante velocidad que es esto este está muerto el cráneo me refiero obviedad pero ya saben que algunos se mueven otro de estos hay un hada pero no importa porque lo más que quiero como ahora es conseguir flechas así que estos cráneo se ven bastante bastante bien diseñados está como bien macabro y todo suena re psicótico que diga que desfría mucho los cráneos pero si a ver por donde me puedo meter ahora a ver algo acá que es esto lo puedo romper tenía que decirlo voy a hacer la prueba también pero a ver por acá por acá por acá acá ya estoy como el otro lado de la montaña cuando hubiera estado si no se hubiera hecho todo el desastre del capítulo anterior porque hay camino cerrado y todo lo demás porque hay camino cerrado y todo lo demás y por algo me gusta tanto el boomerang y lo tuve como equipado toda la zona y ya perdí el rayo espada bien y si estoy como bastante acomodado con el rayo espada pero hay que aprovechar lo que se tiene y como viene bastante útil ahí hay algo ahí hay algo en este cráneo todo abierto esto es para que aprendas a robar bien me voy a recontra morir no 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 ni me voy a molestar con ese a ver voy a ver a ver si tengo suerte y me sale una hada de nuevo por por las flores no obvio que me va a salir me sale un corazón significa nada porque en este lugar me puede matar significa nada porque en este lugar un golpe me hace dos corazones daño pero algo por acá algo por acá algo por acá algo por acá ni nada botón equivocado de nuevo solo para asegurarme que esta yendo para cualquier lado no ahi esta listo les dije les dije recién así que siempre que hay un un árbol suelto o que esta solo como siempre algo tiene que tener no tendría que fijarme más para recuperar el rayo espada pero no estoy bien así toma no tiene nada por ahí por ahí si te voy a ignorar así una ya están re cerrados así que no 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 8 bombas en caso de bien me tenía que encontrar una avispa no 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 porque morirse una picadura de avispa ya es como bastante ridículo no no digo que no haya gente que no haya muerto una picadura de avispa se puede bueno tenés como no sé 40.000 avispas si no te has una cosa pero cuando es una sola y te mata si es como más patético vamos a recargar todo ya que estamos vení para acá ahora si de vuelta al spameo no está bien creo que tiene que tomar otra entrada o algo no no sé cómo no agarrar la rupia esa pero no importa poco y nada yoing no 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 sé qué le agarró que dijo dejá de molestarme y pará de correr para todos lados no toma a ver mira qué divertido es no toma me soltó una bomba en la cara ni siquiera le está por dejá de molestar y fijáte por dónde vas corriendo no porque ni siquiera te iba a agarrar a vos no está solo metido ese agujero parece que no lo puedo matar a ver ahora estoy acá metido por otro lado No sé si me puedo meter por ahí Y ese atajo por donde metí Decía que era para pasar Si estabas como jugando todo Fuera de orden Así que Así que supuestamente no necesitaba el No necesito el gancho como para hacer todo acelerado Tampoco me puedo quedar quieto al parecer Bien Hay una llave Me volví a agarrar la mano Pero me da igual Porque si lo sigo haciendo Me lo sigue Estaba quedando rosita entre los cráneos Acá voy a instalar el gancho Acá tengo el mapa Ah bien Por acá me tenía que meter Creo que Me metí de casualidad Así o si me tengo que andar tirando No así Pero Seguro que me iba a meter Ahí está la entrada Voy a como salir un poquito a recargarme Literalmente Voy a ir a otra entrada O algo secreto Vení, vení Vení Volvé para acá Vení No, 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 no Está bien Esa tarada Se fue para donde se le dio la gana Tomá Una bomba Que no me hace falta Esto sigue avanzando por todos lados No Para esto voy a usar el boomerang Y listo Ah, esto es por donde estaba recién todo esto Esto no hace nada Me alegro que esté como todo un estúpido Espero recuperar un corazón Está bien, por ahí Esa es como la entrada principal Creo Vení Ahí está A ver Me quitó el escudo Me pareció a mí Me parece Entonces hay formas de perder el escudo Por eso está como lo de poder comprarlo de nuevo en algunos lugares Y Puede ser que sea eso Puede que haya nada que ver A nivel 3 El bosque calavera Así lo decía ahí al menos Para, ¿cómo pasa? Si eso Está bien Me parece que estas cosas no se pueden morir Así se pueden morir Nada queda al final Viene con tiempo esto Ni siquiera fue lo que le apunté Este gancho Tiene como Un problema Olé Está bien Al fin voy teniendo más flechas Espero que baje la mano Está Así o sí esto Más Rápido, rápido, rápido Puedo pasar por acá No Tengo que andar Así tirando No espero que pase la mano No, ya estoy casi En el capítulo Eso me pasa por apurado A ver qué más hay por acá Me estoy cansando De seguir siempre la misma ruta Así que Está bien Eso se vio bastante divertido Mío Acá tengo la llave Esto no lo puedo empujar Esta es otra salida Parece que está complicadito esto Algo me dice que esto va a ser el jefe En cierto modo Y esta cosa sigue saltando Así que la voy a matar Porque así se arreglan las cosas Cuando algo Te cae mal Lo tenés que matar En un juego Si este es el juego La posibilidad ¿No? Y ya que quedarme adentro Va a ser que una mano Del aire me agarre Infinitamente Voy a dejarlo hasta acá Si les gustó el video Le dan like Si quieren más Suscriben Todo por ahora Hasta el próximo capítulo Como me gusta decir a mí Sigan sintonizados No quería hacer otra cosa Que no me salió Bueno Sigan sintonizados Chau 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 Chau